¿Cómo ha sido una experiencia increíble ver cómo como gremio hemos reaccionado como una gran familia ante esta situación? Y que después justo de nueve meses, si lo piensas, se fueron tres meses de organizarnos entre todos para ver cómo podíamos reaccionar y dónde. Y después un tiempo de proyecto y de estudio del lugar y en este caso de la familia de Imelda y del terreno y de toda la comunidad donde se hicieron varios proyectos. Y finalmente ver el proceso de construcción y llegar a este día es muy bonito. O sea, pasamos por muchas etapas, pero es gozar la profesión, gozar la oportunidad de entender una problemática muy particular de una familia y responder a ella. Y pues parece que Imelda está contenta, ahorita ojalá podamos platicar con ella. Sí, sumándome un poco a lo mismo, es para nosotros muy gratificante como ante la adversidad, el gran trabajo de equipo y toda la voluntad que surgió a partir de esto. Este, eso ha sido una gran experiencia para nosotros, saber cómo podemos siempre reponernos, quizás haciendo un poco más de esfuerzo del habitual. Este, y con grandes satisfacciones de entablar relación, por ejemplo con Imelda ha sido muy bonito porque, este, siempre es un encuentro y un reflejo. que te hace pensar en muchas cosas. Nosotros, en este caso en particular, hubo como muchos momentos de crisis, por, eh, de saber si íbamos a poder construir o no por el poco presupuesto que teníamos. Y cómo sortear esas, esas, este, pequeños problemas y darles la vuelta, pues ha sido un aprendizaje increíble. Que sea una semillita que, que replica, ¿no? Y que germine, que no, que no sé qué, que sea un ejemplo de cómo podemos entretejernos como gremio y con comunidades, ¿no? Este se ha de tratar. Gracias.